No hay que hacerle una sola cosa ¡Campo! ¡Dale que hay lucha lucha lucha! ¡Sacala de abajo! Esa ¡Sigue un chanto! Que no se pare ¡Que no se pare! ¡Toma ahí las piernas! ¡Toma ahí las piernas! ¡Toma ahí las piernas! ¡Toma la roja Jose! ¡Eso! Ahí no botaste ¡No botaste! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Saca la pierna! X2 ¡Saca la pierna! ¡Que no te bote! ¡Que no te bote! ¡Saca la pierna! ¡Con fuerza! Eso, ya vamos, bótala ¡bótala! ¡Vota la bota! ¡Fuerza! ¡Vamos, Voga! ¡ Тómale la pierna! ¡Tómale la espalda! ¡V SSD, V variety! Ahí estás! ¡Tómale la perna! ¡Tómale la perna! ¡Bien corriendo! ¡V preço! Ahora, vota, 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 vota Eso